De una pequeña población nació un gigante cantautor, actor, pintor, animador, polifacético señor Con la providencia de sus padres junto al pueblo llamaron Simón Nuestro tío, las caritas pintadas, el verso improvisado, el canto del ordeño era Simón Nuestro tío, el amor a los niños, las gaitas de sembrinas, parrandas y aguinaldos, era Simón Nuestro tío, caracha, nuestro tío, se fue y dejó un vacío en pueblos, caceríos y en la nación Nuestro tío, también dejó un legado, hermoso, bien sembrado, que al correr de los años, verán su floración De una pequeña población nació un gigante cantautor, actor, pintor, animador, polifacético señor Con la providencia de sus padres junto al pueblo llamaron Simón De una pequeña población nació un gigante cantautor, actor, pintor, animador, polifacético señor Con la providencia de sus padres junto al pueblo llamaron Simón De una pequeña población nació un gigante cantautor De una pequeña población death De una pequeña población nace un gigante cantautor, actor, pintor, animador, polifacético señor Con la providencia de sus padres junto al pueblo llamaron Simón De una pequeña población nace un gigante cantautor, actor, pintor, animador, polifacético señor Con la providencia de sus padres junto al pueblo llamaron Simón Llamaron Simón Caballo viejo y Mercedes y la vaca mariposa le han dado la vuelta al mundo de una manera grandiosa Caballo viejo y la vaca mariposa Con el cristal de la suerte forjó su imagen todita Llamaron Simón Llamaron Simón Llamaron Simón Llamaron Simón Gracias.